Todo el mundo anda diciendo como puede ser Estoy haciéndolo hace poco pero salió gay Esta noche voy al party, espero que estés Estoy girando en la movida, no te sientas flex I want a party in Berlin, con tu puta con mi bling Una vano en Medellín, por some marijuana to me Sin tabaco con high cheese, papas masticando ese maíz Mami ese culo es un nil, sex sex se te va a romper el jeep Están esperando mis temas hasta en la b-web Me lo pagan con bitcoin si me compro jeep Tu novia me dio me gusta, yo ya la fiché Quiere fiesta en la trap house, yo ya la invité De Buenos Aires para Barcelona, yo lo bailo duro como Maradona Me la juego entero, apuesto a mis bolas Ella viene sola, me lo baila sola Vos tranquilo bro, esto es asesino Esto se lo bailan hasta tus vecinos Hasta se lo bailan en el barrio fino Hasta que termine metiéndome en líos Ey, estoy en otra, no me gusta el drama, no me jodas más Girl, te estoy buscando pero tanta luz no me deja más Girl, ese cuerpo tuyo está prendido fuego y no puedo pensar Ey, estaba aburrido pero tome coco y quiero bailar Crono, 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 c Gracias.